Hola, soy Irma Suárez, directora general de Resinatur Internacional, la red iberoamericana de ciencia, naturaleza y turismo. Los miembros de Resinatur estamos conscientes de la incertidumbre que manifiesta el sector turístico en Latinoamérica, aún después de que ya han pasado más de tres meses que comenzó la crisis provocada por el coronavirus y en la cual uno de los sectores más afectados ha resultado ser justamente el turismo. En México, que para el 2019 se ubicaba como el séptimo país más visitado en el mundo, en este periodo los principales destinos han reportado una ocupación de un cero por ciento en la hotelería. Ahora, con el levantamiento alternado de la campaña Quédate en Casa y aún con semáforos en rojo en el 97 por ciento de los estados de la República, los empresarios turísticos se preguntan cómo volver a una nueva normalidad. Nos queda claro que esta pandemia está marcando un antes y un después en la industria turística. Definitivamente, el turismo del futuro será diferente y los destinos y los servicios deberán también contar con propuestas diferentes. La seguridad sanitaria se convierte en uno de los principales elementos que deberán considerar las empresas para atraer clientes y alcanzar una recuperación, aun con que las previsiones son que para el verano la ocupación será tan solo de un 30 por ciento, por ejemplo, en destinos ícono como Cancún y la Riviera Maya. La gran incógnita es el cliente, lo que va a querer, lo que decidirá hacer, cómo lo hará y con qué expectativas. Tal parece que las personas buscarán viajar a los destinos más seguros, con menos concentración de masas y donde puedan relajarse del estrés acumulado por el encierro. Preferirán lugares cercanos y con productos menos masivos que puedan ser un motor de salida de la crisis. Ya no bastará solo con una bonita decoración o una buena atención al cliente. El turismo deberá adaptarse al distanciamiento social. Será necesaria una seguridad visible, pero sin parecer un hospital. Hablamos de procedimientos de sana distancia, limpieza, estado de salud del personal y rediseño del sistema de alimentos tradicional. No podemos dejar de mencionar que seguro habrá una guerra por la captación de clientes, por lo que los empresarios están obligados a reaccionar y reinventarse en muy poco tiempo. La recomendación es alianzas estratégicas, proveedores, comunidad, gobierno y competencia para crear en conjunto una imagen de seguridad en los viajeros. Es momento de analizar los procesos actuales, establecer nuevas acciones en torno al cuidado de los clientes, los empleados, la sociedad en su conjunto y por supuesto el medio ambiente y la naturaleza que está pidiendo nuevas formas de actuar y es momento para escucharla. Será necesario minimizar la sobretaturación de los espacios, disminuir la contaminación, hacer un uso responsable de las especies naturales, incrementar las actividades culturales y la alimentación responsable. No debemos olvidar el necesario financiamiento que inyectará cierta liquidez a las empresas, la capacitación en torno a la seguridad sanitaria y la comunicación empática con los clientes. Amigos, que el COVID nos lleve a pensar, reflexionar y reinventarnos en cómo debemos actuar. Cierro diciendo que como individuos y como personas tenemos un gran potencial de transformación y debemos aprovecharlo. Gracias. 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 Gracias.